Nos encontramos ahora en el pabellón británico cuya novedad es la música. Está todo ambientado a nivel musical y estuvimos conversando con Josefina, encargada del pabellón. Presenta MyFair. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo. Este año en el pabellón británico nuestra temática general es la música británica. Como podrán ver en el stand de la embajada estamos ambientados como un típico pub británico. Y bueno, ahí tenemos la famosa imagen de Abbey Road para que la gente se saque fotos. Aprovechando también la llegada de Paul McCartney a Uruguay nuevamente en octubre. También quisimos aprovechar para hacer el tema de la música británica este año. Y bueno, como dato a resaltar, tenemos todos los días karaoke de música británica de 6 a 7. Hoy lo vamos a hacer un poquito más temprano porque a las 6 y media tenemos un show acá en la Esplanada. Presentó MyFair. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo.